Luego del debate realizado por los cuatro candidatos a la presidencia de la república, la aspirante panista Josefina Vázquez Mota expresó haber sido la ganadora y este dijo ha reafirmado el hecho de ser diferente. La razón, ella solo atacó con cifras, mientras que sus contrincantes solo dejaron ver agresiones. Mientras veía ese cruce, no puedo más que venir a ratificar frente a ustedes. Por eso soy diferente, porque soy honesta y puedo verlos a los ojos. Cabe señalar que a pesar de que la candidata hizo hincapié en que durante el debate hubo diversos ataques, estos también se dejaron entrever en este evento, ya que declaró que en el Estado de México, luego de ser gobernado por Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, quedó lleno de corrupción y propuestas incumplidas. Y le recordé cómo dejó el Estado de México. No, no con adjetivos personales y tampoco con injurias. Lo hice con cifras reales que se traducen en el dolor de los mexiquenses. Transparencia mexicana lo tiene así documentado. El segundo Estado más corrupto del país, el Estado de México. El Estado que maquilla las cifras. Por su parte, el candidato por la gubernatura del Estado, Miguel Márquez Márquez, opinó que al candidato del PRI le faltó tiempo para convencer a la sociedad y solo se pudo notar el miedo que tenía. También he de decir, Josefina, que la seguridad es fundamental en el Estado y requerimos de una jefa que tenga esa capacidad y que la tiene para seguir gobernando para un país en paz, un país en tranquilidad. Construir la paz en este México, en este Guanajuato, lo haremos juntos, Josefina. Por eso, ahí no le revises la tarea a Peña Nieto. Déjalo que se quede ahí. Ya no tiene, ya no tiene remedio. Márquez Márquez dijo estar seguro de generar la pauta de un millón doscientos mil votos, contando con compromisos y proyectos que beneficien a los mexicanos. Con imágenes de Yefter Alcántara, para Vianoticias, Diana Rentería.